Después de dedicarle varias horas, me aburrí de The Witcher 3. Así que por eso me fui a Steam a buscar juegos de mundo abierto. En las ofertas del día encontré este juegazo, que después de ver el trailer completo me dieron ganas de jugarlo. Hay que ignorar las reseñas negativas que tiene, 9% solamente de positivas. En 11 sería que le gustó a una sola persona, ¿seremos la segunda? Igual 11 reseñas es bastante poco para saber realmente si vale la pena o no comprarlo. Está en acceso anticipado desde el año pasado. Pero bueno, hay que darle una oportunidad. ¿Pero qué está diciendo? ¿Ojo? ¿Ese robot? ¿Hay una persona ahí? Bueno, es... es un zombie. Efectivamente, son hostiles. ¿Soy yo o el agua se ve media rara? Es como que las olas salen de la arena. Rarísimo. Bué, pará, calmate. Pudo guardarme cactus en la mochila. Genial. Hay modo primera persona. No está mal. Ojo, una camioneta. ¿Me puedo subir? Pará, está buenísimo este juego. Hay que poner los objetos tipo Tetris. Encontramos un hacha. ¿Por qué mi personaje no tiene ropa? ¿Qué pasó? Encima tengo todo equipado. Upa, tremendo machete. No entiendo el inventario. ¿Me puedo poner 20 kilos en los bolsillos? ¿6 kilos en los guantes? ¿2 kilos en el poncho? ¿5 kilos en la remera roja? ¿15 kilos en la mochila? ¿Menos que en el bolsillo? ¿Y hasta 20 kilos en la máscara de gas? Está re mal hecho este juego. No se muere más, el hijo de puta. Pará, ese está disparando. Por las dudas ni me acerco. ¿Estos son aliados? Ok, buenas. Ah, le puedo comprar cosas. Una lata de soda por 5 de madera. Me sirve. Che, como que no escucho las balas. No veo nada. Humano muerto. Ah, le puedo robar. Juegazo. ¿Qué fue eso? Me equivoqué. No, pará, tranquilo. Me morí. Bueno, por lo menos aparezco con ropa de vuelta. Mi cadáver. Está durísima. ¿Qué? Ah, que me puedo poner en la parte de atrás de la camioneta. Pará, se trabó todo. Esta camioneta está mucho más fachera. No, pará. Bueno, bueno, bueno. Estoy nadando en la tierra. Bueno, se desbuggeó. Voy, ¿y ese coche? Epa, epa. ¿Y eso? Acá me un toque. Me estaba disparando ese dron. Me está siguiendo. No, hijo de pu... Se me crasheó el juego. Y esa persona, alto miedo. Se me cierra el juego y aparezco en el inicio. Obviamente perdí todas mis cosas. ¿Por qué hay agua acá? ¿Qué le está pasando a este juego? Hay un mar en medio de la ruta. ¿Qué? Eh, un ciervo. ¿Qué onda, papá? ¿Todo bien? No, me está pegando el hijo de pu... Me mata, eh. Pará, re agresivo el pibe. No te la pudo creer. Me mató. Vamos a ver qué hay en ese barquito. RTX a pleno. Mirá esas piernas. No se puede subir. Muy bien. El modo primera persona, mientras nadamos, está bugueadísimo. Mirá la cabeza. ¿Qué es esto? Me faltan las piernas. Ah, que puede llover abajo del agua. Goti, estamos llegando a una isla fuera del mapa. ¿Una casa? Tremendos temazos salen en la radio. ¿Una casa completamente vacía? Buuey, ¿y esto? Ah, pensé que era más grande el hacha. Bueno, en primera persona se ve genial. Un poco oxidada, pero me gusta. Estás cantando en francés. ¿Qué onda? Uh, se retrabó. ¿Estoy de vuelta en el principio? Anda a cagar. Ni te me acerques, ciervo de mierda. Una pistola. Alto gorrito, pa. ¿Qué pasó? Estás todo oscuro. ¿Por qué mis pantalones brillan? No tengo balas. Cazamos coche. Uy, epa. No, me rebugué. Ya saben dónde vamos a aparecer ahora. Me estoy quemando de jugar esto. Mirá ese árbol. Está flotando. Se están cagando a palo. El ciervo le ganó al zombie. Increíble. Estoy agarrando todo lo que veo. Corre, este pibe. Parada, ¿qué onda? Este coche me gusta más. Prendemos las luces. Así podemos ver de noche. ¿Con qué me choqué? Hay una pared invisible acá. No puedo pasar. ¿Qué onda? Ah, que era un auto. Pero aparece y desaparece. No entiendo nada. Corre, este Gil. No. Levantate. Había una ambulancia invisible. No te puedo creer. Me quedé sin auto. Buenas. Se crashea. Casi. A todo esto, el juego supuestamente es online. Y no hay nadie jugando. Un salón completamente vacío. Bien ahí. Acá hay una estructura. En la cual no podemos hacer nada. Se siente muy vacío el juego. Buen traje, che. ¿Se están disparando entre ellos? Bueno. ¿Lo looteamos? No tiene nada. Pero si tenés tremenda arma, papá. Y todo el traje, no se lo puedo robar. ¿Y este arma? ¿Qué le pasó? Se me crasheó el juego. No puede estar tan mal hecho. Pasan 30 minutos de gameplay, se crashea y vuelvo al inicio. ¿Qué? Apurate. Que quedan 29 minutos antes que se crashee de vuelta. Tremendo cuerpazo, papá. Otra vez, el auto invisible. Hay una banda de neblina. Opa, un pico. Ahora te vas a ir picado. Toma, papá. Reventado. Tenía una manzana guardada al bicho. Fua, ¿cómo giró eso? Son todas las gasolineras iguales. Igual en esta está todo looteado. Subimos por acá, fue. Todo terreno este coche. Vamos, loco. No. Esa manera de colisionar, un poco rara. Hay una luz ahí. Buenas. Son budistas. Con cara de ninjas. A la mierda el auto. Pero mira este coche de policía. Está espectacular. El palo está atravesando todo el vidrio. Esta camioneta está mucho mejor. Bueno, va como tambaleando, pero se la banca. Encontré un refugio. Guau, ¿y esto? No, me mataron. Bienvenidos a Ahedi. Mi nombre es Toma. Ya cuando llegas a cierta parte del mapa. Explorado, se traba todo el juego. Se cierra y volvés al inicio. No creo que valga la pena seguir jugándolo. Ya perdí bastante tiempo de mi vida. Respondiendo a la pregunta, ¿es este un juego muerto? El desarrollador le responde que están trabajando en mejorar la historia y el gameplay. Pero yo te puedo responder que sí. Está muertísimo este juego. El mapa está super vacío. Las estructuras son casi siempre todas iguales. ¿Se crashea cada rato? ¿La colisión con los objetos no tiene ningún tipo de sentido? ¿Ni hablar de los bugs que hay por todos lados? ¿El audio está descoordinado? ¿No sabes cuándo te están disparando? El combate no se entiende nada. El bicho te puede estar pegando de a dos metros de distancia y te saca vida igual. Además de que no emite ningún tipo de ruido al pegarte. La mayoría de casas que encontré están completamente vacías. La animación de nadar dentro de todo está bastante bien. Menos por el modo en primera persona. Que literalmente no tenemos piernas. Lo peor del juego son los NPCs. No te indican cuáles son hostiles. Y el sistema de intercambio de objetos es una porquería. Las imágenes que están en el trailer no se asemejan nada al gameplay original. Te ponen como si fuera un gameplay inmersivo. Y al final es un simulador de rutas vacías. A ver, por 3 dólares tampoco esperaba mucho. Aún así me decepcionó bastante. Y si tengo que dar mi sincera opinión de este juego. Después de haberlo jugado durante 4 horas y media. Obviamente le doy que no. Me siento estafado. Después de haber cerrado este juego de mierda. Es hora de comprar uno que realmente valga la pena jugarlo. Están variadas. Puede ir bien. Está Bellingham, Cole Palmer, Zidane. Y además está bastante barato. Bienvenidos a Ahedir. Mi nombre es To.